Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con una nueva entrevista a Ruth Perkovic, especialista en Kábala, y en esta entrevista queremos abordar el árbol de la vida desde distintos puntos de vista y en especial sobre la meditación y el árbol de la vida. ¿Cómo meditar en el árbol de la vida? Es Jaim. ¿Cómo está Ruth? Muy bien, gracias Osvaldo, un gusto estar conversando una vez más contigo y un gran saludo para tu audiencia. Gracias Ruth. Mira, quería un poco, la primera pregunta que quería hacerte es que hay una cierta duda respecto a qué tipo de árbol es el adecuado que tenemos que utilizar. ¿Cuál es el árbol de la vida que deberíamos utilizar? Aquí podemos ver dos versiones, una del siglo XVIII y otra del siglo XVI. El tema con las versiones del árbol de la vida es importante comprenderlo desde un punto de vista de la sencillez, no sólo para meditar sino también para aplicar la teoría. Cuando trabajamos con temas complejos como la Kábala, debemos, para facilitar nuestra tarea, utilizar las herramientas más fáciles posibles. El árbol que podemos ver que es la versión del Arizal, que es la versión del Ari, que está separado, si tú ves, las sefirot, las emanaciones. Esta que está aquí abajo dice Malkut, y luego le sigue Yesod, y no tiene vínculo con las sefirot Hod y Netzach. Es el árbol que se ve a la derecha, ¿no es cierto? Exactamente, es el árbol de la derecha. Ese árbol es más fácil, esto siempre entre comillas, de utilizar, simplemente porque divide las Olamot de una forma más sencilla. Nosotros podemos distinguir claramente la separación que hay de Olam Ha-Asia, o el mundo de la manifestación, el mundo material, con el Olam Ha-Yetzirah, con el mundo de la formación o de las emociones. Esa separación es muy importante porque cuando nos ponemos a estudiar específicamente cada una de las sefirot, las funciones y el sentido que tiene todo este sistema de equilibrio dinámico que se llama Árbol de la Vida, esa separación es la que nos va a permitir fragmentar el conocimiento para comprender mejor. Es decir, tenemos que segmentar, si no es muy complejo y lleva a un grado de confusión importante. Fíjate tú que en el árbol que vemos a la izquierda, que es la versión Gra, que es muy interesante también, y que tiene la particularidad de contener medianamente igual las letras de cada uno de los senderos, en particular, digamos, tenemos Aleph y Mem, Aleph que une Geburay Hesed y Netzach con Hod que se unen con Mem. Es importante darse cuenta de que la complejidad de estas, de este otro árbol, nos va a llevar a confundir muchos conceptos. Entonces, sobre todo cuando uno está estudiando y empieza a estudiar y todavía no se introdujo en las distintas versiones, es importante tener la sencillez y la facilidad de comprender cada parte del árbol por separado. Esto, digamos, es importante. Esto tiene este detalle que uno trata de comprender todo y todo junto, y claro, todo para la Kabbalah es mucho, porque cada partecita es también un todo, cada parte es una expresión del infinito. Entonces se hace complejo juntar todos los infinitos e intentar comprenderlos. Entonces tratamos de dividir, de segmentar, para poder llegar a una explicación más completa, para poder comprender, aunque sea un todo. Yo había escuchado que había una explicación también que era porque para llegar a Malchut se debía pasar necesariamente por Yesod. ¿Es tan así esto? Sí, sí, es tan así esto. Digamos, para el nivel de evolución que tenemos en este momento, de evolución humana, de evolución adámica, me refiero al Benadam, no solo hay que pasar por Yesod, sino que en este momento, Yesod se convierte en esa sefirah en donde se acumulan todas las energías superiores, toda la energía de las emanaciones o de las sefirot superiores, antes de manifestarse. Es decir, antes de salir a la vida, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo clásico, el bebé está en el vientre de la madre, en Yesod, alimentándose, nutriéndose, hasta que está todo listo, todo preparado para manifestarse, y se manifiesta atravesando el canal TAB, que es el que va desde Yesod a Malchut. Digamos, esto es fundamental, ¿por qué? Porque hay la separación que hablábamos antes entre Asia y Etzirah, o entre el mundo manifestado, material, y el mundo emocional, hay una diferencia incluso base, en cuanto a consciente e inconsciente, en cuanto a conocido y desconocido. Es decir, un bebé, hasta que no nace, hasta que no ve la luz de Malchut, está en un entorno medianamente oscuro, muy contenido, donde todo está provisto, bien nutrido, y recién cuando sale a la manifestación, cuando baja a Olam HaAsia o a Malchut, recién ahí podemos decir que todo el proceso del árbol de la vida, todo el sistema tuvo éxito, pero ese éxito y todas las energías de ese árbol se acumulan y quedan preparadas hasta el momento exacto en que deben salir a Malchut en Yesod. Por eso, sin Yesod, sin un Yesod, así como lo tiene ubicado la versión de Lari, es bastante difícil, por ejemplo, comprender ciertos procesos. Claro, porque aquí se ven, podría tomar el bebé, por decirlo de alguna forma, dos caminos, a través de Hot y a través de Nexac. ¿Y eso cómo podrías explicarse? No, desde ese lugar es, digamos, no podríamos darle una explicación, pero que requiere de una complejidad de letras. Mucho mayor. Sí, mucho mayor. La versión de Lari, la versión que vemos aquí a la derecha, claramente nos muestra que hay una división, que ese canal TAB, que tiene que ver, digamos, con la encrucijada de caminos, ¿para qué lado voy? ¿Subo o bajo? ¿Voy hacia la derecha o hacia la izquierda? Que es lo que significa la letra TAB. Representa un momento transicional fundamental en la vida de la persona. Ese sendero... ¿Esa decisión la toma la persona o la toma el EINSOF? ¿Qué piensas tú? No, es una combinación. Nunca es una sola cosa. Si bien podemos gozar de lo que se llama los dones gratuitos, es decir, que Dios decida enviarnos a nosotros determinadas energías, determinados dones, porque sí, porque Él decide, hay ciertas cosas que tienen una fundamentación en donde la combinación entre el hombre y Dios es fundamental. Digamos, por supuesto, esto se trabaja, esto sucede a nivel inconsciente, a nivel de sí mismo superior, a nivel de TIFERET, o sea, está mucho más arriba la decisión, entre comillas, no está de ninguna manera en Yesod y Malkuth, está mucho más arriba, es una decisión que se toma a nivel de consciente e inconsciente, y a nivel de ser superior, de sí mismo, a nivel de la divinidad, en donde la posibilidad de tomar decisiones jamás es de uno solo, por supuesto nunca va a ser de la DAM la decisión sola, sino que va a ser una combinación entre la divinidad y el hombre. Como resumen simple, tú te quedas con la versión del ARI del siglo XVI. Sí, 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 porque, a ver, además de ser más fácil, a mí como instructora, como profesora, me sirve mucho más para explicar y se entiende mucho más claramente, no es que las versiones estén mal, son versiones diferentes. También tenemos que recordar, Osvaldo, que el sistema árbol de la vida es relativamente nuevo, fíjate, siglo XVIII y el ARI, estamos hablando del siglo XVI, en donde estos sistemas fueron evolucionando en función de lo que se iba descubriendo y de lo que se iba incluso hasta profetizando. Es decir, no es que es un sistema que ya viene escrito o esquematizado en la Torá. En la Torá, en todo caso, está descripto en el libro 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, los nombres de la Sefirot, que después, a lo largo de milenios, se fueron separando como virtudes, como cualidades divinas, y que finalmente la Kabbalah las toma para incorporarlas dentro de lo que son las Sefirot, dentro de lo que es cada emanación. Bueno, esto, digamos, como esquema, como sistema cerrado, esto tiene una evolución. Y claro, es una evolución cuya explicación luriánica, por ejemplo, del ARI, tiene un grado de complejidad para lo cual hay que estudiar muchos años, hay que saber mucho de Sefirot, mucho de senderos, de letras hebreas. De todas maneras, independientemente de que uno sepa mucho, o de que uno profundice en cada uno de los temas, por el momento la versión más famosa o más sencilla siempre va a ser la del Arizal. El rayo tiene que ver principalmente con la energía que nos sustenta, la energía divina que va bajando por diferentes escalones o escalas o Sefirot hasta llegar aquí a la Tierra, a Malchut, hasta manifestarse de diferentes formas aquí en Malchut. De la misma manera, esa luz rebota en lo que se llama Oriashar, estamos trabajando con el árbol cosmogónico, de tal manera que dependiendo de cómo el hombre absorba esa luz, cómo el hombre refleje esa luz, el rayo vuelve a subir. Y claro, esto tiene mucho sentido porque cuanto más luz el hombre pueda contener o reflejar, más alto llega. Ahora, siempre de arriba hacia abajo la luz va a llegar, por suerte, por el momento Dios evidentemente nos quiere y nos sustenta, realmente con su Shefa, que es el sustento espiritual, sin el cual nosotros no estaríamos vivos, digamos, desaparecería la humanidad de la paz de la Tierra, esto es porque también es un don de Dios, Dios elige mantenernos vivos y sustentarnos. Ese es el camino de arriba hacia abajo, es decir, el camino de descenso de la luz. El camino de ascenso de la luz, que también existe, y evidentemente por eso también estamos vivos y sustentados, tiene una diferencia fundamental que es la motivación, el deseo, el amor, de unión con la divinidad que tiene el hombre. Si esa fuerza motivacional no está, el rayo sube, pero mucho más débil. Entonces, claro, sube hasta distintas áreas, siempre va a subir hasta Keter, pero dependiendo, digamos, de la subjetividad de la persona, el rayo va a tener más potencia o menos potencia para llegar hasta ahí arriba. Entonces, digamos, la meditación con el árbol y con el rayo está sustentada, basada en un aspecto que se llama Debekut, que es la devoción, la pasión, el apego. Si esto realmente existe, el rayo llega con toda su potencia hasta arriba y vuelve a bajar. Esto es un circuito. Esto no es que baja y se queda y después en algún momento sube. No. Esto, digamos, sí. Es formar una conexión en el fondo. Claro, claro, claro. Como cuando un computador se conecta a distancia con otro. Primero lo llama, el computador del otro lado entiende, le manda la señal y comienzan a conversar entre los dos. Un poco para entenderlo de alguna forma. Sí, 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 pero tengo que decir algo. Digamos, aquí no hay un comienzo y no hay un final. Esto está en permanente movimiento, fluyendo la energía de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El comienzo habrá sido en el comienzo de los tiempos y el final será en el final de los tiempos. Esto no es que se conecta a este rayo cuando uno se pone a meditar. No, 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 no. Este rayo existe y es lo que nos permite estar vivos. Que nosotros elijamos profundizar, meditar, ayudar a esta energía, a este rayo, a ser más potente, bueno, eso ya depende de nosotros. Hay un trabajo interno y exirático, emocional, devocional, etc. Pero esto no empieza cuando uno medita de ninguna manera. Esto empezó con la vida, con la vida en el planeta. Está la conexión permanente, pero se debe ir descubriendo cómo activar la comunicación. Claro, está muy bien, está muy bien. Cómo activar la comunicación, más bien cómo convertirse en un canal receptor. Porque de eso se trata la Kabbalah, ¿no? Recepción. Es decir, de arriba baja siempre mucho más de lo que nosotros creemos. Luz, mensajes, enseñanzas, todo tipo de seres, todo tipo de entidades. Y nosotros, digamos, si no tenemos nuestro click, nuestro canal, lo suficientemente abierto para recibir toda esa energía, esa energía se dispersa y se pierde. La reciben otros. La recibe... Tengo que meterme en un problema mucho más complejo. Pero digamos, claro, en vez de recibirla nosotros, vamos a decir que se pierde. Ninguna energía se pierde, pero no importa. Se transforma, en todo caso. Lo que quiero decir es que, digamos, en la medida que nosotros podamos recibir más energía, más fuerza de retorno tiene ese rayo relampagueante que bajó. Ese es, digamos, la parte importante de este rayo, ¿sí? Que, por supuesto, es lo que nos sustenta, es lo que existe, es lo que nos permite, por ejemplo, tener esta conversación ahora, nos permite tener una comunicación. La comunicación está permanentemente abierta. No es que, digamos, allí hay únicamente cuando yo llamo por teléfono. Cuando yo llamo por teléfono me escuchan más. Me escuchan más. Y en todo caso, el problema es mío, porque yo no escucho cuando me llaman desde arriba. Claro. O quizá uno está hablando en inglés y el otro está hablando en chino, y mientras tanto no se entiende. Entonces hay que encontrar un lenguaje común para... Exacto, exacto. Hay un lenguaje común. El lenguaje común es, obviamente, el amor, la devoción, la paz del espíritu, la unión, es lo que en definitiva termina resolviendo la incomunicación. Que en definitiva es un error, digamos, es un desplazamiento. La comunicación existe siempre. Ese rayo va a bajar igual. El problema es que si yo no lo escucho, si yo no estoy preparada para recibir esa comunicación, esa comunicación se desplaza a otro lado. Quizá no entrar en la complejidad, pero un poco, ¿cómo deberíamos partir para que este rayo baje, o que nosotros enviemos el mensaje hacia arriba, que iniciemos esta comunicación? A ver, en principio, en principio, dado que estamos encarnados, y nos estamos metiendo en un tema, digamos, mucho más complejo, pero en principio tiene que ver con hacer lo que uno vino a hacer aquí, a la Tierra. Es decir, manifestar la divinidad en la Tierra. ¿Viste cuando una persona... Gran tema. ¿Viste cuando una persona de repente trabaja o hace algo, y el tiempo no pasa, y puede estar siete, ocho horas haciendo lo mismo y lo disfruta, porque ama lo que hace, y porque se siente bien, y está en su centro? Bueno, esa persona está manifestando una cualidad de la divinidad en la Tierra. Eso es lo que permite que el rayo, ¿sí? Eso es lo que permite que la comunicación llegue a donde tiene que llegar. No hay mucho más que eso. Es decir, disfrutar de la vida, disfrutar de lo que... de los dones que Dios nos entregó, significa aprovecharlos y utilizarlos en la vida cotidiana. Hacer lo que a uno le gusta, hacerlo por lo que uno está apasionado, tiene que ver con agradecer, con alabar, con estar unido a Dios en forma permanente, con manifestar cosas que uno cree que no, que eso no tiene nada que ver con Dios. Y en realidad, sí. Alguien podría decir, yo, a mí me encanta tocar la guitarra. Puedo pasar horas tocando la guitarra. Bueno, esta persona está manifestando la divinidad de Dios en la Tierra. Claro. En ese nivel estaríamos en Nezach, ¿no es cierto? En ese nivel estaríamos en Nezach. Artístico. Artístico, sí, señor. Muy importante, muy importante, muy dejada de lado, pobre Nezach, con toda la cuestión del arte. La gente cree que el arte es una, no sé, un capricho. Y en algunos casos es un capricho, en otros casos es un negocio, pero el verdadero artista, el que expresa su don, su talento, lo que está haciendo es expresar a Dios. Sí, lo que pasa es que muchas veces quizá hay gente que tiene las actitudes y no puede llevarla a cabo por a veces emotivo. Y hay veces que no tiene tampoco los talentos, pero quiere tocar la guitarra virtuosamente, pero no tiene ese talento. No tiene ese talento. Esa dicotomía... Claro, más que dicotomía, mira, esto se ve mucho a nivel de estudio personalizado con el árbol. Es decir, digamos, hay gente que desconoce o no se da cuenta que está expresándose en forma de divinidad, digamos, que su talento está siendo expresado y que es eso lo que tiene que hacer. Y hay otras personas que no se dan cuenta o no reconocen aún cuáles son sus talentos. Y no estoy hablando solo de arte, ¿eh? Estoy hablando de otras cosas también. Hay gente que tiene talento para negociar, para hacer negocios, y ahí nos ponemos obviamente del lado de HOD. Hay gente que tiene un nivel de astucia y de observación y de detalle que le sirve para determinados trabajos que no son el arte. Y las dos áreas, las dos sefirot, están, digamos, perfectamente explicadas y puestas donde tienen que estar y tienen que ver con esta expresión de divinidad de la que estamos hablando. Ojo, no es solo el arte. Claro, pero en ese sentido mirando el esquema, HOD estaría un poco más abajo, entre comillas, que NEXA, por ejemplo. ¿Es así? Depende desde dónde lo miras. ¿Tú lo miras desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba? Desde abajo hacia arriba, por ejemplo, si lo estoy mirando, HOD estaría como... Claro, parece el mismo nivel, pero según si voy ascendiendo por el rayo, NEXA estaría como en un nivel superior. y está muy bien lo que traes, porque también quisiera aclarar esto. Todos los árboles que nosotros vemos, todos los esquemas que nosotros vemos, están muy bien a nivel de explicación, pero nosotros lo vemos solo en dos dimensiones y no son dos dimensiones. En todo caso, digamos, en todo caso y esto para ayudarnos, son tres dimensiones como mínimo, pero YETSIRAR tiene seis dimensiones. Entonces ya la cosa cambia completamente, el esquema, uno cree que el esquema es este. No, no, este es un esquema explicativo que nos sirve por convención para ayudarnos a entender un poco el tema, pero ojo porque esto es, tiene volumen si uno quisiera, ¿sí? Tiene profundidad. Entonces, esto también implica que HOD o NETSAR, así como se las ve, si bien una puede estar más arriba que la otra y si bien cada una tendrá diferentes correspondencias y diferentes tamaños y diferentes colores, etcétera, lo que también tenemos que comprender es que tienen un lado que no es una cualidad positiva, tienen un lado que quizás no, claro, uno intenta, ah, no, no, pero es una sefirá y como es una sefirá es todo luz y es la perfección impecable. No, 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 ¿ok? Ahí todo tiene dos lados. Entonces, esto que decíamos, sí, si uno ve el esquema desde arriba hacia abajo, HOD, va a estar más abajo, lo cual no significa que sea inferior, ojo, no, acá no, en Kabbalah no hablamos de inferior ni de mayor importancia ni menor importancia, ¿vale? Todas están ahí adentro y la modificación de una sola de esas sefirot modifica a todas las demás porque es un sistema de equilibrio dinámico cerrado, o sea, que si de repente HOD pesa más, todo el lado izquierdo va a pesar más y el lado derecho va a tender a subir porque se me desbalancea el esquema, el sistema. Pero bueno, a esto ya entramos ahí en dinámica de la sefirot, ¿no? Claro, y en ese sentido y como para terminar, he escuchado que puede darse el caso que no necesariamente uno siga el camino del rayo, sino que simplemente siga un camino directo hacia Keter, en algunos casos, de Malhut a Keter, entre comillas, pasando a llevar todo el rayo. ¿Esto es así o...? Sí, esto, digamos, tiene una lectura que se denomina Kvisat Haderej, es decir, es como ir salteando. Hacer este camino central implica, digamos, tener las otras áreas, es decir, los laterales, muy equilibrados. Cuando digo muy equilibrados significa que esos laterales no van a representar un problema, no van a representar un obstáculo para seguir en el camino de ascenso. Esto, digamos, es un trabajo seguramente de índole meditativa. Meditativa y aparte, si hasta se quiere, cuando uno reza, también puede verse de alguna manera un trayecto directo desde Malhut hacia arriba. Yo abono a una forma de caminar o trascender o recorrer el árbol que llega únicamente hasta Tiferet. Tiferet es el máximo aspirable, es decir, uno, como persona, ya sea en meditación o en lo que, en el trabajo que esté haciendo, el máximo al que puede llegar es Tiferet. El resto queda muy lejos, el resto tiene que ver con el inconsciente más inconsciente profundo metido ahí. Esto tiene que quedar claro porque muchas personas dicen, no, yo quiero llegar a Tifer. Claro. Bueno, está bien. Sé que con suerte podemos llegar a Jocumá, pero no había bajado tan... No, no, en realidad, a ver, esas sefirot nos asisten, nos ayudan en nuestro recorrido hacia Tiferet. Ok. Digamos, son sefirot muy pesadas, tienen un peso, el peso, tú sabes, en Kabbalah, la gematria, ¿no? Es muy importante y tiene que ver con el peso. Sí, son sefirot, cuando digo pesadas, me refiero a que mueven unas energías que nosotros no tenemos idea. Lleva un grado de combinación, por ejemplo, más allá de Tiferet es más allá del Sol. Está bien, nosotros podemos, digamos, inferir, sí, hay muchas más estrellas, están los demás planetas, Júpiter, Saturno, ¿no? Así, digamos, que son densos, que reconocemos sus energías pesadas y sus movimientos lentos, ¿vale? Pero para nosotros, digamos, nuestra vida tiene que ver con el Sol y está regulada por el Sol, que es Tiferet. Entonces, cuando nos despertamos a la mañana es porque el Sol salió y no porque Saturno está dando su vuelta número dos, por ejemplo. ¿No? Esto tiene que, bueno, ya no fuimos a Binah, pero digo, es muy importante comprender que, digamos, la gente quiere llegar a, pues yo quiero llegar para que, bueno, mira, empecemos por salir de Malhut. Empecemos por atravesar Taf y llegar a Yesod y tener ese, por lo menos, ese sendero medianamente recorrido, limpio, pulido, como para que después el resto del camino, ya sea en forma directa o en forma, digamos, de rayo, de rayo relampagueante, el sendero siga lo más potente, lo más fuerte posible para llegar hasta Tiferet. Hay cosas que, digamos, entiendo, aparte la ansiedad, ¿no? Uno quiere más y quiere más y quiere más y quiere llegar hasta el límite más alto. Es muy válido y me parece interesante como anhelo. Claro. Pero cuando vamos a trabajar en la realidad, en la práctica, aún en la misma teoría, nuestras posibilidades son hasta Tiferet. Tiferet es el potencial máximo, es el lugar en donde llegamos lo más alto posible. Bueno, Ruth, para terminar, quería yo compartir con todos los amigos la página de Ruth donde ustedes van a poder tener más detalles de todo este mundo enorme que es la Carabalaja. Si quiere mencionar un poco lo que puede encontrar en tu página. Bueno, sí, mira, la página es una página sencilla que tiene fundamentalmente los cursos que estoy haciendo y la consultoría personalizada. Digamos, la meditación tiene una profundidad y unos detalles que tenemos que ir trabajando lentamente, incorporando suavemente, porque uno está acostumbrado a pensar en forma muy griega, en forma de hipótesis, tesis, demostración y en realidad la Carabalaja va a proponer una forma de pensamiento circular en donde en un principio puede aparecer la tesis y después la demostración y después la hipótesis o donde nada de esto exista. Así que no, hay una oferta interesante de cursos y talleres para trabajar con Carabalaja en forma seria, metódica, gradual, digamos, sin sobresaltos, así que bueno, te espero Osvaldo, te espero en alguno de mis cursos. Espero tener el tiempo. No, no, bueno, a ti o si no, bueno, me pueden encontrar también en Facebook, en los artículos de Facebook que yo trato de difundir y de que lleguen a más. Hay muy buenos artículos de Facebook, se los recomiendo a todos los artículos que publica Ruth, son muy buenos, muy buenos. Gracias, gracias Osvaldo. Ya por Ruth, aprovecho de pedirme y darte las gracias como de costumbre y la buena disposición que siempre tienes con Date Ediciones. Al contrario, gracias a ti y bueno, cuando quieran quedo a tu disposición y a disposición de la audiencia en el caso de que quisieran hacer alguna pregunta o contactarse conmigo, estoy siempre disponible. Chalón Osvaldo, gracias. Chalón, que estés muy bien, gracias. Chalón, que estés muy bien, gracias. Chalón, 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 chalón. Gracias.